La Policía de Chimalhuacán, a través del Agrupamiento de Rescate Municipal, impartió una plática de primeros auxilios a vecinos de la comunidad Lomas de Chimalhuacán de la localidad. El objetivo, prevenir emergencias médicas en el hogar. Brindaron a los asistentes información para identificar una emergencia, qué hacer de manera inmediata en caso de una quemadura, hemorragia, herida o asfixia, además de una urgencia médica como crisis nerviosas, crisis asmáticas o complicaciones de enfermedades crónicas. Personal de rescate invitó a la población a conocer su centro de salud más cercano, los números de emergencia a nivel nacional en 911 y el número de la Policía de Chimalhuacán 58536128, así como el uso de la app Seguridad Chimalhuacán para teléfonos con sistema Android. La aplicación cuenta con un botón de auxilio. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.